Interdam presenta, tripletas a cera, tres monstruos de la salsa, en un mismo escenario, Willy González, pequeñas cosas, debidimos tú, Roberto Valle, ya no regreso con ti, Nino Segara, que viene más, me exigues y me pretes, sábado seis de octubre, fiesta nightclub, entradas en tickery punto com, y en triple doble fiestas, nightclub punto com, si estuvieras con VIP disponible, fiesta nightclub, salsa es lo que hay, entre la espada y la varón, no te lo pierdas. ¿Qué tal amigos? Les habla Nino Segara desde Puerto Rico, y los invito a que me acompañen este próximo 6 de octubre, en el fiesta nightclub, donde estaré compartiendo tarima con mis grandes amigos y colegas cantantes, Roberto Valle y Willy González, allí estaremos cantando todos nuestros éxitos, te espero el 6 de octubre, en el fiesta nightclub de New Jersey, tú quieres más, más, mucho más, tú quieres más. Estar tu mano, estar siempre a tu lado. Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Willy González, y el sábado 6 de octubre estaremos en fiesta nightclub, cantándote todo nuestro éxito, allí con mi orquesta en vivo, lo esperamos. Hola amigos de Poseidon New Jersey, les saluda Roberto Valle y vamos a estar el 6 de octubre, en fiesta nightclub, con nuestro amigo Willy González y Nino Segara. Tremenda rumba, con nuestro señor Roberto Valle, el 6 de octubre, en fiesta nightclub, allá en Poseidon New Jersey, vamos a armar tremenda fiesta. Nos vemos.